El proyecto del Cholo de esta temporada La pondrá Coque, el golpeo con la diestra El remate, la peinada fue de Fernando Torres Y la parada de Kiko Casilla para mandar el balón a córner Es el primero del duelo para el conjunto colchonero Hablado ante Ricardo Y la peligrosidad del Atlético de Madrid, está balón parado